Saludos señoras y señores, mi nombre es Pedro Rosario y aquí vamos con algo muy interesante Gana dinero dándole me gusta, si este o cualquiera de nuestros contenidos en nuestro canal de YouTube Llega a los 10 mil me gusta, usted va a participar para ganarse 150 dólares Si llegamos a 10 mil me gusta en cualquiera de nuestros contenidos, sacaremos un ganador de 150 dólares Así que vamos a darle me gusta a todos nuestros contenidos, gracias por el apoyo y que Dios le bendiga a todos Gracias, 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 bendiciones familia Saludos señoras y señores, mi nombre es Pedro Rosario y esto es Béisbol Caliente Primero que todo, como siempre queridos hermanos, vamos a darles las gracias a Dios por tantas bendiciones Y por la oportunidad que nos da días tras días de estar aquí junto a todos ustedes, la familia, tu familia, nuestra familia de Béisbol Caliente Así que gracias a Dios por tantas bendiciones y por todos esos milagros que hace usted, mi señor Jesús A este servidor Pedro Rosario y a toda mi familia, así que gracias, gracias, gracias Dándoles las gracias a Dios y a todos ustedes, vamos a hablar del Béisbol de las Grandes Ligas Seguimos con los nuestros, seguimos con la organización de los Yankees de New York Gleyber Torres envía mensaje a los Yankees ¿Quién es Gleyber Torres? Bueno, un tremendo joven venezolano que el año pasado fue la figura principal de la organización de los mulos del Bronx Un pelotero que ha tenido que venir luchando, yo diría con el desperdicio, con el desprecio No sé qué tipo de palabras más utilizar, pero lo veo de esa manera Ha hecho su trabajo años tras años No se ha destacado como una superestrella que tiene el talento para hacer eso y mucho más Lo que pasa es que con la presión que tiene de la organización de los Yankees de Nueva York La gerencia, compañeros de equipo, los fanáticos, no es fácil Queremos ver a Gleyber Torres en otro equipo, en otra organización Fuera de los Yankees, fuera de New York Y ustedes verán la calidad de pelotero que es este joven No le han dado su lugar, ha hecho su trabajo, no han querido darle una extensión de contrato Y todos los años, hace ya alrededor de 5 o 6 temporadas Que siempre sale él en primera plana de que será cambiado De que será envuelto en intercambio de jugadores O vendido por dinero en efectivo De todas las cosas negativas que le pueden pasar Gleyber Torres envía mensaje a los Yankees Y te vamos a informar de qué se trata Lo que dijo, verdad, este pelotero venezolano Gleyber Torres De eso y mucho más le vamos a hablar a todos ustedes Recuerden, si usted tiene un producto Si usted tiene un negocio Y se quiere anunciar con nosotros Ahí está la página web www.basebolcaliente.com Tu página web Mi página web La página web de la familia de Basebol Caliente Vaya ya también a buscar esta y todas las informaciones Del Béisbol de las Grandes Ligas Para que usted la comparte en sus redes sociales O simplemente para que se entere de todo lo que está pasando en la MLB Así que www.basebolcaliente.com Nuestra página web Estamos en nuestras redes sociales En Instagram Estamos en TikTok Estamos en X Asimismo, Béisbol Caliente Para que usted forme parte de nuestra familia Y en Facebook Búscanos como Pedro Rosario Para que, para que te siga enterando De todo lo que acontece En el Béisbol de las Grandes Ligas Nuestras pelotas invernales Y también deportes en general Así que vamos a hablar De ese mensaje que le envía Gleyber Torres A los Yankees de New York Y varias informaciones más Del Béisbol de las Grandes Ligas Aquí tenemos Ponga mucha atención Cuatro equipos que podrían lograr Un cambio con los rojos de Cincinnati Por Alex Díaz ¿Quién es Alex Díaz? Bueno, es el cerradón del equipo de Cincinnati Hermano de Sugar Díaz El cerradón de los Mets de Nueva York Los hermanos Díaz Haciendo historia en las Grandes Ligas Con esos buenos brazos Puerto Riqueños Ellos, ¿verdad? Los Mets de Nueva York Tienen a Sugar Díaz Y los rojos de Cincinnati A Alexis Díaz El relevista puertorriqueño Como le dije Hermano del Astro De los Mets de Nueva York Puede recibir interés En el mercado de cambios En esta temporada Pero necesita mejorar Sus números Para estar a la altura Del precio Que le pondrá El equipo de los rojos De Cincinnati Vamos a ver De qué se trata Cuando ven a ver Aquí salen los Yankees De Nueva York En primera plana No lo duden Vamos a ver El contenido Que dice de la siguiente manera Por favor Ponga mucha atención Dando me gusta Se gana dinero Aquí en Béisbol Caliente Y en Baina Sport Los lanzadores Suelen ser piezas ¿Verdad? Más buscada En el mercado De cambios De la MLB Y este año No va a ser la excepción Varios equipos Están en búsqueda De un lanzador Para reforzar La rotación Pero también Los cerradores Tienen demanda Y viene de equipos Con aspiraciones ¿Eh? Con aspiraciones A trascender En los playoffs Como son los Yankees De Nueva York Y los Dodgers De Los Ángeles ¿Eh? Estos equipos Que tienen aspiraciones A trascender Y llegar a los playoffs En este 2024 Reporte de periodistas De las grandes ligas Señalan la salida De Kelly Jensen De Boston Esto sucederá En cualquier momento Según ellos ¿Verdad? Pero no es El único cerrador Disponible Antes de la fecha Límites de cambio Entre las opciones Estará También el puertorriqueño Alexis Díaz Es el hermano De Edwin Díaz Y por quien Los rojos De Cincinnati Pedirán un alto precio Porque está todavía En pre-arbitraje salarial Y le queda mucho tiempo Bajo el control Del club El derecho De 27 años De edad Tiene 7 juegos Salvados Y 16 ponches En 15 salidas Con efectividad De 5.65 Está ahí tambaleando El hombre En este año Pero tiene un buen brazo Y puede enderezar El timón En cualquier momento Los Rangers De Texas Para este equipo Pues no ha sido Nada fácil La defensa De su título De serie mundial No solo Que de nuevo Han tenido Que sobreponerse A las selecciones De jugadores clave Sino que han emergido Nuevos rivales En la división Y saben que no pueden Dar por muertos A los astros De Houston El equipo De los Rangers De Texas Están en necesidad De toda la ayuda Posible Y el bullpen Es uno de esos Departamentos Donde ellos Se ven obligados A buscar Refuerzos Donde tienen La necesidad Más grande Su cerrador Kermit Yates Este hombre Ha hecho un trabajo Pues muy bueno Hasta ahora Tiene 7 juegos salvados Efectividad De 0.56 El hombre Tiene 17 ponches En alrededor De 16 innings Lanzados Pero No estaría mal Sumar A Mr. Díaz Directamente Y en vivo Desde los rojos De Cincinnati Que otro equipo Bueno Por ahí tenemos Los cachorros De Chicago Pues ya Los muchachos De los cachorros Allá en Chicago Dieron un aviso De sus intenciones En el 2023 Y en esta ocasión Ahora En este 2024 Van en serio Ahora mismo Están a solo Medio juego Del liderato De la división Y prometen Pelear Hasta el final Aunque las lecciones Se han ensañado Con Este Equipo ¿Verdad? Con su escuadrón Con su roster El venezolano Albert Alzolai No ha tenido Un comienzo Brillante En el bullpen Héctor Neris Es quien Cumple el rol De Pues Cerrador De los cachorros De Chicago Y ellos No pueden Darse el lujo De ceder ventajas Pueden ir Al mercado Por un hombre Para los Innings finales Y tienen piezas Para ofrecer Por Alexis Díaz Que Está ahí Con los rojos De Cincinnati Otra organización Serían los Dodgers De Los Ángeles El equipo De Los Ángeles Ellos no han podido Ver Lanzar A Bruce Dar Gasterol En este año Y ahora Tienen lastimado A Evan Phillips Bruce Dar Gasterol No ha podido Lanzar Y Evan Phillips Está lastimado ¿Verdad? Por eso Se le menciona Como posibles Compradores De un relevista Que ayuda En el tramo Final De los Partidos Aunque se habla De un posible Regreso De Kelly Jensen A Los Ángeles Si se pierde La oportunidad De reunirse Con el veterano Pues tendrán Que explorar Otras opciones Y una de esas Es el derecho Puerto riqueño Que está En la Gran Pues un gran Momento ¿Verdad? Con los rojos De Cincinnati Alexis Díaz Pues en las Granjas De los Dodgers De Los Ángeles Tienen material Para ofrecer Y cerrar El trato Con Cincinnati El próximo Equipo Como siempre Aquí está Nunca se queda Cuando hay Peloteros En el mercado Disponible Los Yankees En Nueva York Y es la verdad Que el equipo De Los Yankees Tienen al líder En Juegos Salvados De la Liga Americana Como lo es Clay Holmes Que además Mantiene su efectividad Impresionante 0.00 Pero son O no son Pocos ¿Verdad? Los reportes Que hablan Del interés Del equipo De Los Yankees De Nueva York Para reforzar El bullpen Eso desde El año pasado Ellos están Hablando De eso Aaron Boone Stem Brainer Hijo Y Brian Cashman Que es El Mandamas El gerente El gerente general Ellos están Hablando De traer Ayuda Al bullpen Y recuerden Que tuvieron La pérdida De Jonathan Loizaga Y para ellos Es una obligación Buscar Relevista Poyos Tendrán Tendrán Otras opciones Con las que Tienen Que sacrificar Menos prospectos Y son candidatos A pactar La llegada De Jensen Pero ya Los muchachos Del Bron Los mulos Del Bron Han estado Vinculados Con Díaz Eso fue En el pasado Reciente Y pueden Volver a mostrar Interés En este lanzador Puerto Riqueño Así que Vamos a ver Que pasa Con el equipo De los Yankees De Nueva York Que como siempre Se tiran A buscar A buscar Amagan Y no pegan Una Así que Vamos a seguir Con las informaciones De estos momentos En Béisbol Caliente Que están caliente Como solamente Un servidor Pedro Rosario Y Béisbol Caliente Lo sabe hacer Gleyber Torres Envía mensaje A los Yankees Vamos a ver De que se trata Esto Eso que Gleyber Torres Le ha enviado Un mensaje claro Al equipo De los Yankees De Nueva York En medio De los rumores De cambio Dice Gleyber Torres Esta es mi casa Mi familia El jugador Venezolano De los Yankees De Nueva York Sigue mejorando Notablemente Y recientemente Conectó Un honrón crucial Esto fue Ante el equipo De los David Wright De Tampa Gleyber Torres Parece estar Recuperando Su poder ofensivo Y él fue Fundamental En el día De ayer En la victoria De su equipo De los Yankees De Nueva York 10 carreras Por 6 Frente a los David Wright De Tampa Bay Con un impresionante Honrón A pesar de haber tenido Uno de los peores Comienzos Ofensivos De su carrera Especialmente En el año En que Él será Verdad El año Previo Que este 2024 En el año 2025 Él se va a convertir En agente libre Pues Torres Ha demostrado Mayor consistencia En los últimos Partidos Los cuales Es una excelente Noticia Para el equipo De los Yankees De Nueva York Tuve otra oportunidad Estuve luchando Durante el turno Quería simplemente Poner la bola en juego Pero recibí Un gran lanzamiento Para conectar El honrón Hice algo Por el equipo Todo el mundo Vino a recibirme En el campo Se sintió genial Ver a todos Felices Comentó Torres Sobre su honrón A la cadena Yes Network Torres es Consciente Verdad De que necesita Mejorar su rendimiento Ofensivo Para tener la posibilidad De recibir una oferta De renovación Con el equipo De los Yankees De Nueva York Aunque Hasta el momento Eso no ha sucedido Y aparentemente No sucederá He estado esperando Mi momento He recibido mucho apoyo Desde el Dogao No es fácil Jugar después De días Difíciles Verdad No es fácil Jugar después De días Difíciles Dice Torres Esta es mi casa Esta es mi familia Todos me han respaldado Me apoyan Él compartió Gleyber Torres La segunda base Sobre su Complicado inicio De la temporada En El Plato O sea Gleyber Torres Es el segunda base De los Yankees De Nueva York Y compartió Estos Halagos A la Escuadra De los Yankees Diría yo Verdad Porque dice Esta es mi casa Esta es mi familia Y ellos Me han apoyado Por eso lo dijo El segunda base De los Yankees De Nueva York Gleyber Torres Que no la ha tenido Toda consigo Especialmente Una difícil Situación En el home play Donde no ha estado Produciendo De la manera Que él lo ha hecho En años anteriores Dice Gleyber Torres Solo quiero ser Más consistente Quiero conectar Más hit Que el año pasado Necesito trabajar Más antes De cada juego He mantenido Buenas conversaciones Con el coach De bateo Antes de cada partido Y espero que las cosas Mejoren Siguió Gleyber Torres Hablando Con la cadena Jet Network Así están las cosas Ese fue El mensaje Que le envió Gleyber Torres A los Yankees De Nueva York Así que si te gusta Lo que acabas de escuchar Dale me gusta A este Y todo nuestro contenido Aquí en Béisbol Caliente Y en Binesport Recuerda que si llegamos A 10 mil me gusta En nuestro contenido Está participando Para llevarte 150 dólares Así que dale me gusta Recuerda Que www.béisbolcaliente.com Es tu página web Es nuestra página web Así que te puede anunciar Con nosotros Tu producto Tu negocio Simplemente vete a buscar Esta o otras informaciones Así que Yo soy Pedro Rosario Esto es Béisbol Caliente Y yo le digo lo siguiente Que Dios le bendiga a todos Gracias Gracias Gracias